Julián Ricalde Magaña, candidato a senador por la coalición por Quintana Roo al Frente, está rayando en la locura al expresar ante medios de comunicación que los ciudadanos que no salgan a votar el próximo 1 de julio no tienen derecho a vivir en el Estado y deberán regresar a su lugar de origen. Luego de que se le preguntara cuál sería la manera de incentivar a los ciudadanos solidarenses para que ejerzan el voto el día de las elecciones, el candidato dijo que es una obligación de quienes viven aquí porque el destino les da de comer y que ni siquiera les interesa su comunidad. Agregó que no hay que motivarlos, que es su responsabilidad para que después no se quejen de cualquier político que les robe. Ricalde Magaña puntualizó que no tener una calle arreglada o que no te recojan la basura no te mata, pero que el gobierno tiene que actuar sobre el urgente.